si siempre soñaste en tener una batalla en hogwarts desmayus es para ti en desmayus tu objetivo será lograr conseguir puntos para tu casa librando combates grupales primero arreglamos la mesa colocamos en el centro de la mesa las cartas de favoritos y a su alrededor ocho cartas de recompensa repartimos a cada jugador tres cartas de desmayus y cinco de hechizos fallidos todos los jugadores a la vez escogemos una de nuestras cartas el jugador inicial dará la señal para que todos a la vez apuntemos a un oponente para luego dar una segunda señal donde usaremos nuestro hechizo o nos defenderemos con un protego luego de esto aplicamos los efectos de los hechizos para por último repartir las recompensas ya sean puntos para nuestra casa o favores de los profesores la partida habrá terminado cuando hemos gastado los ocho hechizos luego contamos los puntos de las casas y la casa con más puntos será la ganadora magos y brujas de griffindor es líder y hofflepuff y ravenclaw lleva con orgullo sus colores de sus casas agarrar sus varitas y prepárense para la batalla en desmayus